esto es bicho games estamos de regreso hoy vamos a ir a la base goodman 1 vamos a un raideo vean lo que pude hacer con todos los motores ahí dice bicho se ve increíble me encanta vámonos a la base estamos en la base que es metraje m3 2 4 6 7 achuelas normales 2 de 4 porque vamos a necesitar bastante c4 mucho cuidado con esto porque en cuanto pasas por ese hilito te va a sonar y vamos a empezar a hacer ruido vamos a empezar aquí en la puerta es donde vamos a poner el c4 lo ponemos y nos alejamos ok y aquí vamos a necesitar poner inmediatamente otros c4 aquí en la entrada es donde vamos a ponerlo ahí lo colocamos son los dos de 4 que vamos a gastar si no valiera la pena la base de verdad diría no vale la pena que hayamos gastado ese c4 porque es súper súper valioso el c4 entonces si yo no hubiera que de verdad vale la pena no hubiera gastado el c4 el mapita allá aparece todos los cofres que hay no vamos a abrir todos no vamos a abrir todos solamente los que sean necesarios en este caso vamos a entrar y nos encontramos en el primer cofrecito una bengala eso está increíble porque nos encontramos una bengala y este es el primer cofre que vamos a abrir 1 2 3 vamos a abrir 2 vamos a abrir este y después nos vamos a ir por este de acá vamos a 1 y 2 perfecto y vamos a los enemigos perfecto ya acabamos con los enemigos y vamos a ver qué teníamos en los cofres aquí está uno y lo que vamos a tener es una pistolita unos botiquines y un SWAT nos vamos a llevar solo lo demás no me importa porque de ese tamaño van a estar las recompensas vamos al siguiente cofre aquí lo tenemos y encontramos tres pistolitas y aquí voy a aprovechar para ponerme esto aprovechando que está un poquito gastado ya el otro el que ya traía vamos a aprovechar ahora con eso que traigo es suficiente para poder hacer el truco de morirnos pero si nos damos cuenta tenemos moto en la base así que voy a vaciar toda la gasolina que tenga y voy a aprovechar para dejar aquí esto vamos a quitar esta así y vamos a mandar un traje SWAT completo así es como lo vamos a mandar y voy a venir a la moto aprovechando para llevarme todo su combustible porque tiene bastante ahí está me llevo 6 de combustible bastante buenos y los dejo en mi moto y ahora sí voy a los pinchos para matarme y después vamos a regresar porque hay todavía algunos cofres que tengo que abrir bastante buenos por cierto esos cofrecitos que voy a abrir y vámonos a revivir a la base y dejamos el primer cargamento de la moto muy bien ya estamos de regreso y vamos a abrir otros tres cofres este 1 2 3 después acá 1 2 3 y al siguiente 1 2 3 de hecho voy a abrir otro que es este que está hasta acá aquí este es el que voy a abrir y vamos a darle también 1 2 3 pero primero voy a ir a estos de acá así que cuidado porque van a venir inmediatamente los enemigos así que vamos a romperlos 1 2 3 perfecto vamos con los enemigos porque se va a poner feo perfecto los terminamos y vamos a revisar los tres cofres de hasta arriba aquí está el primero vean esta chulada de entrada voy a dejar esto esto me voy a llevar solamente una porque me queda un solo cofre y de hecho me puedo llevar esta porque me queda un solo golpe nada más y vamos a llevarnos primero estas dos pistolas y vamos a llevarnos vamos a ser inteligentes nos llevamos 1 2 3 1 2 3 de hecho están completos están completos cuatro trajes cuatro trajes están completos así que aquí aprovechamos y yo me pongo uno ahí está ese es el primer cofre segundo cofre aquí arriba 10 botiquines me voy a llevar tenemos otro traje a ver si puedo llevármelo y si no ahorita lo vamos dejando a ver qué tal me puedo llevar este otro traje y acá que encuentro más trajes primero voy a aprovechar para llevarme esto también y me gustaría llevarme otro traje pero ahora sí vamos directamente a la moto para poder dejar el segundo viaje en este caso creo que voy a aprovechar y voy a mandar dos trajes suad voy a mandar dos trajes suad completos a ver uno ahí está mandamos el otro ahí está tenemos dos trajes suad completos y ahorita voy a cargar otro y abrimos el último cofre para ver qué no estaba nada de pegarle a la trampa y hacer más ruido a ver estábamos aquí y aquí lo que puedo llevarme pues es obviamente otro traje así vamos a ver qué hay en la última caja pero aquí nos vamos a detener porque lo más seguro es que tengamos que pelear contra los enemigos y no traigo más armas para pelear a ver oh creo que no creo que no viene nadie creo que no viene nadie creo que no no perfecto afortunadamente no viene ya nadie y vamos a ver qué había ok unas cuantas armitas más me llevo eso voy a aprovechar aquí para ponerme una acá es más voy a dejar dos de cuesta me voy a llevar otro suad porque también está completo tomamos aquí algo comemos algo aprovechamos y aquí no tenemos más que 20 botiquines extra y ahora sí vamos a ver en esta caja que nos hace falta que podríamos dejar si me quisiera llevar otro traje suad pero los botiquines me los voy a llevar porque ya ando un poquito escaso así que voy a llevarme esto esto y esto creo que voy a dejar las botas al final y listo nos dimos cuenta que prácticamente fue un raideo suad encontramos armas y trajes suad a más no poder y obviamente aprovechamos para llevarnos todo también un poco de gasolina pero si nos damos cuenta fueron es más botiquines también un raideo bastante bueno donde nos llevamos muchos muchos trajes suad mucha muchos botiquines y algunas cuantas armas espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de las de ella